Vale, muchas gracias. ¿Qué se siente de nuevo? ¿Qué? Bueno, pues nada, bien, a la espera. ¿Se encuentra Fabiola? Está muy cansada, pero muy bien. Encantada. Preocupada también, pero bien. ¿De cuánto está ya? Está de dos meses. ¿Y cómo te lo dijo? A ver, llegó y te dijo, Bertín, otra vez... Sí. Llegó un poco, nada, llegó pues eso, un poco seria, así como preocupada, y dice, no sé si es, pero estoy. Y digo, vaya por Dios, ¿y qué ha pasado? Y dice, pues... Total, que bueno, que nada, que al final, pues enseguida ha tomado la decisión de ir todas las semanas al ginecólogo y nada, y parece que todo va muy bien y estamos muy contentos y muy bien. El sexo es un poco prematuro, ¿no? Hay que esperar un poco. Hombre, sí, la verdad es que me hubiera gustado un poco haber esperado que Kiki hubiera tenido por lo menos dos o tres años, ¿no? Pero bueno, oye, las cosas son así y ya está. Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito por qué ahora este disco y por qué para esa fundación. Bueno, porque yo creo que llegó el momento, no estaba yo muy por la labor de seguir grabando y seguir cantando, pero me encontré con el padre Garralda en una boda, me estuvo hablando de la fundación, me explicó, cosa que yo no sabía, que había muchísimos niños que nacen en las cárceles y que viven dos o tres años, o sea, que cumplen tres años en una celda. O sea, me pareció una cosa tan terrible que dije, bueno, pues esta es la mejor manera de cantar otra vez. Bueno, como espectadora de excepción estará Fabiola ahí aplaudiéndote. No, no, está en casa porque la verdad es que sale poco, ella está con Kiki todo el día, además tiene que hacer todos los días cinco o seis horas de terapia y como la fisio que se lo hace ahora está de vacaciones, pues le hace las cinco o seis horas ella todos los días con su barriguita, con lo cual se ha quedado en casa. ¿Y a las hermanas qué tal les ha dicho que vas a volver a ser padres? Que está loco. No, no, se han quedado sorprendidísimas, pero les ha hecho mucha ilusión, enseguida fueron a ver a Fabiola, le dieron dos mil besos y yo creo que ellas están también pues deseando ver lo que tenemos, ¿no? ¿Qué te gustaría que fuera niño o niña? No, no, me gustaría que fuera otro niño. ¿Has de compensar la balanza? Hay que compensar la balanza, exacto.